¿Qué pasa, Ibis? Si no, aquí viene el impuesto por alguna institución, vale decir, como Estado, administración, entre otras. Muchas gracias. Muy bien, señor López. Alguien que se preparó, ¿ah? Ya, ahora las preguntas. ¿Cómo? Sé que está ahí, señor López. Yo no voy a caer en eso. Ok, Pancracia, tu turno. Ya, buenos días, compañeros, profesoras. ¡Pancracia! ¿Qué? ¡Pon la mesa! ¡No puedo! ¡Estoy dando una insertación! ¡Después la pones! ¡Está bien! Sorry, profe, ahora sí. Ok. Y se puede dividir por... Y por... Estancamiento económico... ¿Cómo se detiene las tasas? El aumento de... Muchas gracias. Pero no entendí nada, pues. Yo inserté. Quizás te negó. Inmediato del bien invertido. Es por eso que luego se... ¿Está usando ayuda? ¿Lo ves? Estaba en presentación. Perdón, profe. Y sigue con los filtros. Te voy a echar de la sala de chat. ¿Cómo se hacía? Profe, perdón. Con el tema F4, profe. Gracias. ¿Qué se creen? Ya. López te va de la sala. No, profe. Y tú más gracias también por hacerte la chitosita. Adiós. Ya. ¿Quién sigue? Silvia. Tu turno. Buenos días, Ibi y profesora. Hoy les voy a hablar de los osos polares. ¿Ya? Los osos polares son... ¿Osos polares? Tenías que elegir un tema en relación a la microeconomía. Ups. Ah, no. Eso sí que no. Conmigo no, Silvia. Yo no voy a caer. Ah, y más encima se va. Ay, no se me cayó la llamada. Entra, entra. ¿Entré o no? ¿Entré? ¿Aló? Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, aquí. Soy la madre de Floritundo. Lo que pasa es que vengo al nombre de él porque él no pudo dar la presentación. ¿Ah? Porque no se sentía muy bien. Sí, 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 sí. Bueno, eso sería todo, al parecer. Me voy. ¿Pero aún no terminaba de presentar? No pelos. No pelos. Ya. No. No.